familia 3% bienvenidos a su podcast favorito no puedo creer honestamente no puedo creer el invitado con el cual estamos el día de hoy yo te lo digo de entrada esto lo voy a considerar una mentoría privada para mí pero la vamos a grabar para que la puedas disfrutar y estoy seguro que la persona que se sienta hoy conmigo para resolver preguntas y enigmas de emprendimiento es la persona más exitosa con quien me ha tocado hablar a forma personal tú lo puedes amar o lo puedes odiar también es una persona definitivamente controversial polémica en las redes sociales una marca personal de 1.3 millones de seguidores solamente en instagram un creador de contenido por muchísimos años y a título personal es un gran mentor para mí yo he aprendido mucho de negocios y de ámbito empresarial de quien tenemos el día de hoy master muñaz gracias jorge buena introducción hoy me siento halagado cabrón gracias una chula estar acá contigo cómo estás gracias por la invitación no gracias por estar acá y no lo digo falsamente realmente es una de las personas más exitosas con las que me he sentado y he tenido oportunidad de conversar yo te sigo por mucho tiempo tu contenido desde hace años cuando no estaba en la posición en la que estoy el día de hoy no tienes una idea de cuántas veces me levantó me ayudan a rendirme esas palabras duras para mí son son literal hablaremos duro hoy entonces hablaremos dura por favor necesitamos hablar duro necesitamos que la sociedad entienda que palmaditas en la espalda no los va a llevar a tener la vida de sus sueños ese es un gran mensaje y mira yo he bajado un poco el volumen de la de la conversación mía por muchas cosas pero principalmente por la que la generación tuya güey viene en modo modo cristal güey entonces y la verdad es que yo también estoy en una etapa diferente de mi contenido estoy haciendo contenido muy técnico de algunas cosas de negocio que a mí me gusta y creo que ya tengo cerca a la gente que sabe de negocios que eso es lo que a mí soy un fanático realmente yo paso mis días porque me dicen oye carlos es que en dónde encuentras el vídeo ese no no es así güey yo paso mi hobby es leer de negocios me encanta estar enterado de lo más reciente de las tendencias y bueno eso es lo que hacemos allá afuera estamos en una rebanada del contenido para la gente que no me conozca probablemente mucho de tu mundo no me conoce soy autor de 14 libros que es lo que deberían de conocer de mí no tanto los pinches vídeos de tiktok pero soy autor de 14 libros fundador de múltiples organizaciones fracasos muchísimos no tengo varias organizaciones internacionales y tengo un fondo de inversión que invierte en tierra en todo méxico no ese es básicamente el resumen sí y es difícil realmente que alguien de los que me ven no no te ubique ya y no te conozca ya yo creo que de la forma en que para mí ha sido un mentor para muchos de nosotros en el momento justo en que lo necesitábamos yo no puedo contar la cantidad de ocasiones en las que en el 2015 2016 2017 2018 que fueron mis mis mejores años porque aprendí mucho ya estaba emprendiendo pero mis peores años porque estaba dudando de mí mismo estaba dudando de si tomé el camino correcto al emprender si porque no me quedé siguiendo el sistema tradicional lleno de críticas lleno de burlas de rechazos y no puedo enumerar la cantidad de veces que ver un vídeo tuyo y indirectamente también o sea tú esto no lo sabes pero yo te yo quería llegar acá contigo para agradecerte por ese contenido porque eso no tienes una idea de no solamente a mí sino a cuántos de nosotros nos ha levantado y nos ha dado esas palabras de aliento que necesitamos para continuar lo cual me hace también preguntar lo siguiente tú tú no necesitas hacer esto en este momento tú no necesitas salir a las redes ni hacer el contenido en realidad seguro es una de tus vertientes de negocio pero ni siquiera ni siquiera pienso que sea lo más fuerte que tienes ahora mismo y salir a las redes sociales para mí sí es para mí si es mi fuente principal de ingresos mi marca personal mis clientes llegan por redes sociales etcétera pero tú hoy ya te puedes sentar en la mesa con un empresario que es un magnate en el área de las bienes raíces o en tecnología o en cualquier cosa tú puedes sentarte con cualquier persona a la mesa y en una plática de restaurante o en una junta en una oficina cerrar ahí algún trato te llevas una te llevas una muy buena lana y mi pregunta es por qué si salir allá afuera significa exponerse al hate a la crítica al rechazo si el mensaje ya predeterminadamente no lo van a entender el 97 por ciento de las personas y ya sabes que esos son los que van a comentar porque los que te los que te amamos no no comentan los que te los que te odian sí porque si puedes estar más tranquilo más en paz porque porque sales a las redes sociales y sigues tratando de poner este contenido a ver la respuesta corta es por legado estoy obsesionado con esta idea de cambiar y lo más reconfortante en mi vida es encontrarme las historias como la tuya que me dicen oye carlos es que un vídeo tuyo pasó esto ayer estaba en el aeropuerto de Mérida y se acercó un chavo conmigo y me dice oye carlos este gracias a un vídeo tuyo en la pandemia empecé con un negocio este de mantenimiento industrial o no me acuerdo que me dijo este hoy estoy en cinco ciudades facturo millones de dólares y me estaba yo en un restaurante ahí en el en el aeropuerto es para unas personas fue y pagó la cuenta sin decir no y o sea no me dio ni su nombre ni me dijo quiero una foto y yo se fue con la foto me pagó la cuenta y se fue y ya no supe más si alguien se conoce de este emprendedor ahí díganle que le debo la cuenta porque te pasa eso y dices cabrón de esto se trata el juego ya porque nadie va a decir en tu funeral así hizo tres deals buenos como dices tú se rota el cliente bueno todo eso va a pasar pero el que hayas tenido la capacidad de potenciar a un millón de emprendedores eso al final termina resonando y eso es lo que quiero que mis hijos vean de mí no esa es el la meta final totalmente entonces mi chamba ahorita es y fíjate cómo yo he envuelto mi empresa mi fondo inversión ahorita lo tengo muy interesante porque yo hago que los emprendedores exploten o sea generen resultados extraordinarios y en base a eso después les digo ya tuviste el resultado ahora invierte algo conmigo claro claro y ese es el proceso que estoy haciendo la verdad es que llevé recientemente una empresa solar de orlando de 8 millones de dólares a 36 millones de dólares en ventas al año imagínate el nivel el nivel de agradecimiento de eso claro y sin yo ser socio y sin yo pedir o sea simplemente acompañándolos como su mentor de negocio ese proceso es el que hago y es el que me ha ayudado mucho y me ha creado relaciones increíbles estoy rodeado de gente que me estima mucho y pues es muy bonito y fíjate de mi trabajo quiero empezar ahorita que decías cuando empezaste el podcast y este voy a tomarlo como una mentoría personal claro lo primero que hago cuando conozco a alguien a profundidad es que les pido que hagan un autodiagnóstico duro y hablo de cuatro dimensiones vamos a hablar primero porque mucha gente va a estar y que a ver qué hace este cabrón que realmente ayuda a que genere resultados diferentes para mí necesito trabajar en cuatro dimensiones de un individuo el IQ que la gente va a decir es que yo soy inteligente no no estoy hablando del IQ de inteligencia estoy hablando de initiative coefficient tu coeficiente de iniciativa ahorita dijiste hace rato es que se tienen que agarrar arrancar y buscar a sus 200 amigos más cercanos eso es iniciativa claro mucha gente no tiene ese es el primer coeficiente el segundo es coeficiente emocional que también y ahí no entra la parte de liderazgo que también se llevan con otras personas porque muy rápido te das cuenta en la vida que el trabajo tu desempeño depende de las seis o ocho personas que tienes a tu alrededor el tu pizza tiene entonces es emocional tercero es el coeficiente de acción este es el que más jodido lo tiene la generación z porque asumen que viendo el tiktok de leer el libro ya leíste el libro web el tema de acción y quién resultados sin el coeficiente acción y el cuarto es el pq el coeficiente de persistencia ok sí que tanto aguantas los madrazos o sea cuántas veces te pueden tirar al lodo y regresas y te tiran y regresas y te tiran y regresas eso es entonces cuando yo conozco a alguien lo primero es algún auto y no les digo que yo les voy a evaluar porque yo no te conozco a fondo pero tú sí puedes un auto diagnóstico serio si tú hoy te dijeran cuál es tu debilidad de esas cuatro jorge cuál dirías que es la debilidad y esa es la primera pregunta y la segunda entonces ya estoy regresando el podcast acá yo pero no está súper bueno pero la segunda es cuál crees que a tu público ya que conoce a tu audiencia tú que va a haber escuchado cuáles creen que es el que es el que más les falla de esas cuatro cosas yo pienso a título personal coeficiente de acción y ni siquiera lo pienso porque soy una persona como tú mencionas o sea yo entiendo que tengo que ver algo leer yo leo todos los días y mi responsabilidad es que lo que yo leo tengo que encontrar una forma en que eso que leo en el día de hoy lo estoy aplicando el mismo día de hoy en alguna cosa pero seguramente directamente pasa yo tengo este sentir de que nunca estoy haciendo lo suficiente no sé si a ti te pasa entonces no sé exactamente qué sea al principio pensaba que era malo porque no me digamos como gratificaba o reconocía las cosas pero luego empecé a escuchar a personas como por ejemplo ya los que tú has estado recientemente con él o andrew tate o como personajes así y justamente hablaban de que esto no es necesariamente una mala cualidad de que esto de estarse constantemente presionando a seguir accionando seguir accionando no sé cómo va es no sé qué factura me voy a cobrar en el futuro pero si lo veo después de lo que construí gracias a que no paré creo que me voy a agradecer en mi ecuación de la vida tienes que odiarte 80% del tiempo y amarte 20% del tiempo pero pues es un perfil muy competitivo o sea el sí ese es el perfil que a mí me gusta vivir y con el que yo me siento chingo pero yo me estoy todo el tiempo haciendo esta autocrítica de haber cabrón todavía puedes más y eso es eso es justamente la definición de potencial ahora acá lo interesante es que cuando ya viste ese potencial y traes estas ganas de crítica y estas ganas tal empiezas a evaluar ya más a profundidad las áreas de las que hablamos hace rato yo me topo con mucha gente que no tiene nada de iniciativa por ejemplo y cree que por leerse o por aventar no va a pasar si no arrancas güey no ese me parece una de las cosas que nosotros lo damos por hecho porque ya cruzamos esa línea pero si tú me pones a evaluar las cuatro cosas yo veo así una gente una miles de personas en esa fila y no dan el brinco cabrón y es un pinche brinquito pedorro el de el de arrancar y ahí hay muchísima gente atorada veo muchísima gente atorada solos que no han podido hacerse de un equipo de trabajo eso eso está cabrón güey o sea lo que tú puedes hacer con ocho personas jeff esos lo dice muy bien en el two pizza team no sé si sabías este tema no ellos dicen que el equipo ideal le das de comer con dos pizzas wow nada más más de eso es un pedo porque ya no coordinas ya no están todos ponerlos de acuerdo es más desmadre a ver el core de tu equipo les das de comer con dos pizzas si tú tienes esas ocho personas cabronas cabronas en ese equipo güey el resultado de entrada y es cuántico güey pero mucha gente a su alrededor tiene puro mugrero puro mugrero de gente perdón que te interrumpa en este específico arista de liderazgo tú cuál es como el balance o cuál es tu a lo mejor tu postura en el que preguntarle a la gente qué es lo que quiere y tú imponer o marcar tú el el rumbo porque tú eres el líder y tú sabes que es lo que la gente necesita mira justo tuve una conversación de esto con un gran amigo que se llama y marcel dran que me decía que justamente la gente estaba molesta conmigo porque yo cruzo esa línea me dice es que hay una línea en medio güey tú sabes lo que tú quieres pero no sabes lo que la otra persona quiere me dice cuando tú vas y le dices cruzas esa línea y los alteras creo que a nivel corporativo a nivel empresa es la obligación número uno de líder cruzar la pinche línea y decir a ver cabrón y hay que hay que haber un autoritarismo perro al inicio para que se den las cosas que necesitas que en donde no debemos de hacerlo es en meterse en la vida personal la gente decirle cómo quiere vivir más eso ya es otro tema pero a nivel corporativo es importantísimo que el líder del cruce ese salto y le diga a ver es aquí es acá y es allá y ahí es en donde se vuelve muy interesante que realmente respetes a la persona con la que estás trabajando que lo consideras un mentor y que también ese mentor vea el potencial de la gente y le dé la oportunidad que se vuelvan hasta socios yo he hablado muchísimo de esto tengo muchos empleados que han empezado conmigo de prácticas profesionales y se han terminado volviendo socios de la compañía de hecho en 4S es la empresa más grande que tengo el socio mayoritario ya ni siquiera soy yo un empleado que arrancó conmigo cruzó toda esa línea y hoy es el socio más importante de la empresa y tú para poder entrar con él y como estirarlo porque tienes que estirar a la persona y justo lo que mencionas yo me he encontrado en estas conversaciones en las cuales o sea como que te crees o sea como que y cuando yo voy y hablo con una persona y quiero estirarlo a su máximo potencial parto desde el punto de que no es que me creo yo es que yo creo en ti o sea yo creo en ti y mi pregunta es para poder llevar en este específico caso en que tú mencionas a este empleado hasta ser el pues ahora el número uno de tu empresa le vendiste la promesa desde el principio para que se dejara no como para que se dejara sino como para que fuera 100% a todos le hago lo mismo ahorita vas a encontrarte afuera Martín que está en proceso de prácticas y está bajo la idea de que a ver si hacemos match si te veo con la misma energía que me dio a mí en aquellos años en el proyecto pues puede ser tu proyecto ok siempre ha sido así la lógica y tengo muchos socios regionales que les he creado sus propias empresas para que tengan contratos y licenciamiento conmigo o sea en mis organizaciones he tenido la oportunidad de crear un montón de emprendedores quizá no al nivel a lo que sucede en el network marketing que son miles que eso me encantaría eventualmente en algún momento crear algo de esa escala pero a mí sí o sea hemos creado un montón de emprendedores que tienen sus propios negocios que están en relaciones con nosotros y que han crecido increíblemente gracias a eso increíblemente y creo que todo esto parte de que mucha gente tiene un miedo encabronado a emprender pero brutal yo los veo en mi empresa y digo wey este cabrón es mejor que yo o sea por qué tiene el miedo por qué no se fue a hacer algo el solo y la única explicación de eso es porque a mí mi papá me dijo 50 mil veces tú no vas a hacer empleo a nadie y muchos de ellos no tuvieron un papá que tuviera esa insistencia y esos huevos para decírtelo claro hace rato que decías de las palabras fuertes 100% mi papá toda la vida me chingó vas a trabajar en lo que quieras pero no vas a hacer empleo a nadie y me enseñó a vender cabrón porque él sabía que la clave era que yo pudiera vender claro entonces te das cuenta que hay personas más talentosas que tú y dices ¿cómo cabrón? ¿cómo están de empleados? por favor mándenle este video a un empleado que no merece ser empleado ¿no? es que yo conozco muchísimos de esos si tan solo se acercaran conmigo cabrón no mames si viene el contenido claro luego cuando le dices bueno nada más que hay que tragar mierda dos años sí ay bueno pues que tengo pagos de no sé qué y tengo esto y saqué un carro entonces empiezan ahí a pero a ver si alguien allá afuera quiere aventarse los dos años de mierda pues pues comer cabrón 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 echa un mensajito cabrón pero si es una putiza sí es una putiza totalmente ¿cuánto tiempo pasó desde que tomaste la decisión de ir con todo de emprender de sacrificarlo todo o arriesgarlo todo hasta que realmente estabas en una posición en la que tú decías triunfé nunca me he sentido en esa posición fíjate pero sí te puedo decir que arranqué desde recién graduado la primera empresa que es 4S tronamos a los seis meses o sea arranqué y troné inmediatamente así de hecho eso lo relato en el libro de las 11 mentiras de las escuelas de negocio en donde platico que en diciembre del 2004 este literal teníamos al rentero de una pequeña oficina y le dijimos no tenemos para pagarte la renta tenemos unos muebles ahí cóbrate con los muebles de pura casual el rentero estaba fuera de vacaciones nos dijo en enero lo vemos tranquilos regreso en enero para liquidar lo poco que teníamos y nos cae una llamada de un cliente para abrir un proyecto de seis meses entonces arranqué troné después vino un recorrido muy bonito de unos pues seis unos siete años siete o ocho años en donde crecimos 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 la verdad es que orgánico bien empezamos a tener diferentes proyectos por México y dimos un brinco quizá lo dimos un poco prematuro empezamos a desarrollar proyectos muy grandes desarrollo inmobiliario me refiero y termino haciendo un proyecto que me cuesta toda la lana que había hecho en los últimos pues en los diez años que había pasado volviste a quebrar y vuelvo a quebrar pero no solamente en cero sino quiebro a menos vamos a decir que cien millones de pesos tenemos de deuda en un crédito puente menos cien millones y ahí dices ay cabrón o sea si estar en cero se siente raro güey estar en menos cien millones se siente mucho más culero ya tenías familia ya como alguien como tienes ese estómago como como controlas el EQ del cual del cual mencionabas cuando estás en quiebra o cuando estás en negativo si lo ves para atrás dices que bueno que no me rendí que bueno que perseveré y le seguí ahí ese día está culerísimo está culerísimo esos momentos son duros y está súper depresivo porque la empresa de servicios la empresa de planeación hacía utilidades pagamos un millón ochocientos mil de interés al mes así y no veíamos por dónde esto fue por un proyecto que tuvimos un problema de inseguridad en Veracruz y asociado a un problema de inseguridad separaron las ventas inmobiliarias allá y no se iba a resolver eso pronto sabes Veracruz estaba de la chingada entonces puta madre dices no voy a salir allá no acá pero ahí esos son los momentos en donde tienes que congelar esa sensación y decir ok no es fácil esto pero es qué es lo que sí puedo hacer ok en este momento así y fíjate fíjate que curioso la cuenta corporativa la tenemos de aval de ese crédito entonces no podíamos sacar dinero o sea y olvidarnos digamos del crédito no podía ser como que no existía yo tenía que pagar los intereses y empezamos a tener proyectos internacionales los cuales facturaba con una empresa otra que era americana le digo a mi socio oye y de qué vamos a vivir no pues hay dinerito en aquella cuenta o sea de esas veces que tenías una cuenta ahí de un proyecto que nada ahí hay es lo único que tenemos dinero para comer nosotros y le digo a mi socio oye y si y si me pongo a buscar más proyectos internacionales tú cuida aquí mientras vemos cómo se vamos a resolver dale oye pues no me hubiera dicho cabrón abrí todo centroamérica y todo sudamérica de oficinas y gracias a ese momento abrimos en total bueno a mí me tocó personalmente abrir 19 oficinas regionales de ecuatorce wow personalmente hoy siguen vivas y funcionando a tope 13 y hoy la facturación de 4S es más de la mitad de fuera de México y la mitad de México vamos a decir un poquito menos por ahí siempre se andan peleando ahí la mitad qué quiere decir que duplique el tamaño de la compañía te pones a pensar sí claro eso lo hice en los cinco años previos a que yo saliera allá de la compañía salimos al final porque siempre dicen oye cuál es el final de historia sí con inversionistas con estrategias con ventas con tiempo con meterle lana con muchas cosas logramos salir de ese pinche proyecto y salimos y ahora salimos con una empresa del doble tamaño entonces imagínate otra vez el pinche hay una historia que me encanta no sé si has escuchado el de matar la vaca bueno que eran como unos granjeros que vivían de una vaca de ordeñar una vaca entonces ganaban muy modestamente pero un día le hablan a un monje que como que vamos a ser un consultor de negocios y llevan al monje ahí a su a su changarrito y le dicen oye pues queremos hacer más más dinero queremos que nos vaya mejor como le podemos hacer y les dicen ello les dice el monje y ustedes como ganan dinero no pues ordeñamos aquí a la vaca y la leche que sale la vendemos y de aquí es lo que sale de aquí vivimos ah ok pum que mata la vaca mata la vaca y los granjeros se quedan que te pasa esto es nuestra única fuente de ingresos nos acabas de joder se da la vuelta y se va regresa seis meses un año después algo así al mismo lugar hay parcelas de maíz árboles de naranja ganado porcino ganado vacuno pollos un granero gigante tractores un así un imperio no y llega el monje y les pregunta ¿qué pasó? ¿cómo le hicieron para crecer así? dice no pues ¿qué te pasaste de verga? o sea cuando mataste la vaca pues tuve que buscar qué hacer para poder para poder salir adelante y resultó que resultó que se convirtió en un imperio fíjate qué bonita historia y te voy a decir lo que yo hago ahora digo si me ha pasado también que me han matado la vaca como la historia que te conté pero lo que yo hago es que regalo la vaca ok déjame te explico la analogía hago un negocio que empieza a dejarte poquito vamos a pensar como la vaca y en lugar de voltear a ver yo ese negocio agarro y encuentro un líder y le digo agárrate esta vaca y en mi cabeza yo desaparezco de que tengo esa vaca y vuelvo a mi coeficiente de iniciativa para buscar otra vaca ok entonces en la medida en que te puedes desapegar de esos negocios que tienes y entregárselos a tu equipo vas soltando y vas haciendo lo que yo llamo cadenas de negocio claro esa es una de las cosas que hablo mucho de los principios en el modelo 11 hablar de tener cadenas de negocio y eso sucede cuando tú agarras y realmente le entregas a un líder y le dices estupido dale fuego mucha gente se queda con la vaca y ahí vive y le gusta ir a abrir su tienda y él estar atendiendo y le encanta el crear autoempleos a mí me odio los autoempleos a mí me gusta crear hago y regresando a los coeficientes que decimos de inicio yo tengo muy fuerte el ICO de iniciativa todo el tiempo traigo ideas ideas mi podcast que se llama donde está la oportunidad por cierto es justamente eso ideas de negocio tendencias cuál es la nueva idea entonces yo mastico mucho eso y lo entrego a los equipos de trabajo claro y por ejemplo ¿cómo manejas esa línea entre o sea cómo le haces para confiar en la persona para delegarle y para soltarle ahí y tú tener esa tranquilidad de estar desapegado porque a mí lo que me termina pasando a mí me encanta confiar en las personas y me encanta desarrollar en las personas y siento que mi cuello de botella puede estar en el hasta hasta qué punto te puedo soltar yo le suelto todo todo y parto porque hay un proceso de desarrollo de líderes en el que invertí de 6 a vamos a decir que 18 meses el más corto en donde los vi cada semana en mesa de líderes un proceso donde los fui educando y considero que a partir de ese punto ya piensan como yo ahora no solo eso que los entrego con la proyección de lo que va a suceder del futuro esto es bien importante cuando tú le entregas a alguien un negocio y le dices está en el negocio te van a decir y qué hago y obviamente no me refiero a entregar proceso y todo eso que doy por hecho sino yo le entrego la proyección del año siguiente si tú haces una proyección de tu negocio del año siguiente tú sabes cuánto va a ingresar cuánto se va a gastar cuánto va a ser de utilidad ya pudiste ver el futuro estamos de acuerdo literalmente puedes hacerlo estacional puede hacerlo muy preciso le entrego la hoja y le digo fírmale papá porque tú tienes que crear lo que dice esta hoja y firman ante el consejo y empiezan a reportarle al consejo no a mí que es otra cosa bien importante los dueños que se meten a todas las decisiones se vuelven cuellos de botella de empresas 100% en donde no puede haber o sea imagínate aquí 300 personas 300 consultores por toda Latinoamérica que me estén mandando mensajes de qué hago aquí qué hago acá cómo cotizo a qué precio te mueres tú hiciste un video que le respondes eso a mí no me toca algo así te voy a mandar ahorita el sticker esa no es mi chamba tengo mi sticker y la mando constantemente de que ay esto no le pongo el sticker esa no es mi chamba resuélvanlo y es una manera o sea cuando mandas el sticker creas una cultura también no solamente es el sticker el hecho sino el hecho de que ya el güey que lo entrevista dice ok ya no puedo chingar a este güey para eso ya lo tengo que ver yo y empiezan a desarrollarse ahora la otra parte de la respuesta también hay que decirlo le suelto los negocios muy chicos o sea cuando apenas van creciendo entonces para mí sí se muere ok ya no me duele tanto sabes o sea no le suelto que de hecho esa fue la razón del éxito 4x yo controlé siempre el negocio que más dejaba iba heredando los más chicos ok hasta un punto en donde ya entregué el grande pero como no son los negocios que o sea no me voy a morir de hambre si los entrego estoy muy tranquilo de que si matan la vaca y no hacen nada pues ya se murió la vaca claro y en tu no sé si esto se puede contar como un coeficiente pero por ejemplo en el tema de cuando llevas tanto tiempo como tú haciendo negocios seguro te han pasado experiencias muy buenas como personas agradeciéndote por tus mentorías tu valor o el negocio que les dejaste y que eventualmente ellos crecieron pero seguro también te ha pasado justamente lo otro personas traicionado tu confianza también y personas dándote la espalda sobre todo en los momentos difíciles y en los momentos en los que todo el mundo está en tu contra pues de ahí descubres quien realmente estaba contigo y quien realmente estaba por interés en ti como manejas esas situaciones porque no puedes dejar de hacer negocios y tampoco puedes dejar de confiar en las personas porque con alguien te salió mal si te cuento dos historias una de la buena y una de la mala el otro nos habló un cliente hace unos meses y me dice oye Carlos te quiero mandar 50 mil pesos de qué factúramelos no te los voy a mandar de regalo como es que nos ha jalado tan cabrón lo que hiciste con nosotros que ahí te van oye no estás loco güey cómo voy a hacer eso o sea no en serio factúrame así güey imagínate eso que chingón sí 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 claro y luego del otro lado esta historia nunca la había contado porque quería que se enfriara un poquito más el tema pero normalmente yo los veranos no estoy yo trabajo soy un mes totalmente desconectado paso mucho tiempo con mis hijos y así y en el verano del 22 justamente salgo de en el verano estaba embarazada mi directora de operaciones que estaba complicada en aquel momento otro de mis líderes se va de vacaciones también y hay un desfalco millonario en la empresa millonario con todo y controles procesos son chingos pero yo contigo yo no controlo los tokens yo no ando viendo si el banco y la chingada todo eso lo maneja gente nunca me ha pasado nunca he manejado la cuenta yo de una empresa y nunca me ha pasado digo siempre hay disparidades centavos pero así que literalmente te desfalquen nunca me ha pasado muy cabrón y regreso y me entero del desmadre y ya es de cuenta yo no o sea nunca me imaginé una situación así y es de cuenta que llegas y te dice no es que fue y el de uno dice que fue el otro y el otro fue que fue otro una cosa de locos tuve que liquidar a 36 personas en un día imagínate eso lo doloroso para mí no era o sea si hubiera corrido dos o tres personas no hubiera sido doloroso porque yo sé que estaban obrando mal pero como no sabía quién era mucho estaban involucrados ahí y tuve que liquidar a un montón de personas a las que les invertí muchísimos meses de trabajo mío muchísimos meses de mentoría muchísimo desarrollo personal tristísimo pero son las decisiones duras que tienes que tomar ¿qué haces en ese momento? no te puedes no te puedes ablandar tienes que ser duro y decir oye cabrón a ver si hay duda porque este güey dice que tú eres y tú no dices que no eres ¿a quién le voy a creer? la evidencia no está clara todos chingan a su madre el trabajo duro es que tienes que volver a empezar con el semillero ¿qué quiere decir? volver a traer chavos volver a empezar a entrenarlos volver a empezar poquito a poquito y eso te retrasa dos o tres años yo creo que ese ese robo que fue un robo me aventó para atrás unos cuatro años y más parte de lo que tienes que entender y parte de lo que hay que hacer y también entender así como hay retrasos de años también hay atajos de años ok sí entonces también tú dices oye pues qué pedo o sea si te retrasaste cuatro años ¿cómo chingado estás haciendo? bueno te voy a poner un ejemplo de un atajo de años y ahora voy a cambiar a otra empresa y Tierra esta empresa que platicaba ya hace rato el fondo cuando yo crecí cuatro veces nunca pedí inversionistas nunca pedí dinero de inversión de fuera y creció muy lento me tomó 15 años llegar a una escala interesante y Tierra en muy poco tiempo ha hecho ya una escala muy parecida a lo que tiene 4S y porque ha tomado atajos entre ellos el que tengo inversionistas de mi empresa yo no controlo el 100% de la empresa tengo inversionistas que son socios míos de capital ¿no? y eso es un acelerador así como también hay cosas que te echan para tres años hay cosas que te adelantan luz años y que necesitas de un mentor o alguien que haya ya vivido ese proceso para que te abra los ojos yo salgo estaba cerca digamos de hacer el éxito de 4S de dejar ya al director general y todo y yo me sentía en la cima del mundo como si ya hubiera logrado todo y luego llega un consejero y me dice güey no has hecho esto no has hecho esto o sea espérate güey falta un chingo de camino y no has hecho todo esto y te dices ay cabrón pero no lo alcanzas a ver porque tú tu óptica es a través de tus ojos y a través de tu historia güey entonces si yo crecí con 5 pesos y hoy gano 20 para mí ya la hice claro vas ganando ya ya estás de los ya le ganaste güey ya y luego llega un cabrón que te está en 500 y te dice estás pendejo güey estás en 20 y lo que la gente va entendiendo es que conforme vas haciendo más dinero se vuelve más fácil ok el primer millón de dólares es hiper complicado es durísimo durisísimo güey es la cosa más difícil son décadas de trabajo el segundo millón se parte a la mitad del esfuerzo y ahorita te puedo decir que la escala con la que opero se me hace tan fácil ahora güey que yo digo no mames estuve pero de nuevo no tenía yo el alcance yo no tuve cuando arranqué 4 no tuve mentores a los que podía consultar en internet yo cuando entendí el juego ya fue mucho después y he pagado una cantidad grosera de dinero para sentarme con Gary V para sentarme con con quien quieras con Kiyosaki estuvimos con Grant Cardone tres veces este ahora me siento en agosto en Nueva York con Mike Michalowicz no sé si sabes quién es un autor muy prolífico en negocios lo conocen por un libro que se llama The Pumpkin Plan o un libro que se llama Profit First la utilidad es primero tipazo en agosto en Nueva York o sea todo el tiempo estoy gastando en eso así y todo el tiempo estoy invirtiendo en quién chingados tiene el atajo que me quita un par de años adelante claro por ejemplo en ese sentir recapitulando lo que ya dije te vi recién con Yados que es este tipo que está siendo súper viral súper controversial a mí muy honestamente me gusta mucho de su contenido por lo que hablábamos al principio de que yo soy de estas personas que me gusta que me lo digan así yo así es como entiendo y yo no sé cómo tú lo veas pero yo siento que él encontró esa forma de capitalizar a todos las personas que nos gusta que nos hablen así y que nos coachen así y y en su marca personal o en su marketing las barreras de entrada son altisísimas por su estilo de vida o cómo lo ves tú o sea como tú que te has sentado digamos con un Grant y un Yados que no estoy comparando para nada su su network pero o sea tú que has estado con ellos o sea como cuáles dirías que son como sus similitudes pero también como sus diferencias con ninguno de los dos me identifico así en el en tal de toda la gente que me ha sentado Gary V es el cabrón más brillante con el que me he sentado que dices tú no mames este güey si trae un avión en la cabeza o sea Gary V es un monstruo y de él mucho conocimiento técnico que es lo que a mí me gusta más ahorita que decías tú a mí me gusta el contenido así duro a mí me gusta mucho el saborear ese contenido técnico que te dice mira es que cuando hace una automatización aquí y acá y le sabes a esto Gary es súper táctico es un tipo que se enloda ok ahora vamos a hablar de los otros Grant para mí fue un parteaguas güey porque yo tenía miedo fíjate esto tenía miedo de levantar capital no me pregunto por qué yo fui consultor del tema inmobiliario el mejor consultor que hemos tenido en Latinoamérica o el mejor consultor en su época de planeación de proyectos inmobiliarios conocí a todos los desarrolladores había hecho todos los proyectos asesor de los proyectos más importantes de México por mucho hice millonario muchísima gente con todos los proyectos y no tenía los huevos para ir a pedirte sí 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 y ahorita me viste qué diferente sí claro nos sentamos y lo primero que te dije es oye para que sepas yo hago esto claro sí y ocupo lana y me invitaste a participar gracias a esa ruptura que tuve de cerebro con Grant ok y a ver cero me sorprendió no me sorprendió nada sus capacidades técnicas pero me sorprendió el coeficiente de acción relacionado al tema de capital me dijo güey estás pendejo güey ta 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 dale chingados y eso para mí son yo no lo veo tanto como que lo veo serio sino más bien son switches que yo necesito prendió ese switch güey y ah cabrón y ahora veo y digo mames por qué me tardé tanto en prender ese puto switch güey claro por eso la gente dice no es que estos cabrones venden humo porque a lo mejor alguien vio ese video no estaba pensando en eso y a lo mejor no le sirvió de nada ¿verdad? pero a mí esa una pinche sentada de 15 minutos güey me ha representado que hoy tenemos más de casi vamos a llegar a mil millones de pesos este año en tierra 15 minutos de sentarme con ese cabrón claro entonces de nuevo Grant no es que técnicamente me lo ame al cabrón pero tuvo esa facilidad para llevarme ahí cabrón y ponerme y retarme ¿no? en ese momento y cambió mi vida ahora con llados pero bueno regresando además para cerrar para ir cerrando estos capítulos Grant me parece que hizo muy correcta hizo una transición muy correcta que yo espero que más influencers hagan que es que los influencers se vuelvan vehículos de captación de capital eso es lo que yo soy ya realmente y a mí ya no me interesa la venta de infoproductos lo hago pero no es mi prioridad mi prioridad es el tema de capital y esa transición fue de los precursores cuando tú analizas y dices no es que los que están destacando yo veo que todo el mundo analiza quién está destacando números de redes de cuántos seguidores tienen o cuántos views tienen yo ya no me no me preocupa a mí el número porque yo me estoy midiendo con otra vara yo me estoy midiendo quién está levantando capital muy pocos en habla hispana casi nadie levanta capital con sus redes y más ni quiero decirlo tanto porque van a empezar te lo juro ahora te voy a decir qué pasa con Yados Yados es un cabrón que tiene una metodología increíblemente simple para hacer explotar tu coeficiente de acción de lo que estábamos hablando hace rato y para él o sea si esa fórmula te sirve literal te puede mover la vida este cabrón ¿por qué? porque él hace que te veas al espejo y te dice a ver cabrón ¿qué ves en el espejo? si tú en el espejo ves disciplina le vas a decir todos los días a tu pinche mente que tú eres disciplina y que tú eres acción y el argumento de él es que si tú tienes panza no te cuidas no te quieres no estás evidenciando la disciplina y por tanto eso se refleja en todo claro y por supuesto que quizá no vamos a decir que 95% de la gente no quiere que le digan eso ¿no? pero hay un porcentaje de gente que necesitaba escuchar eso para encender ese fucking switch y gracias a esa pendejada de switch logran incorporar el coeficiente de acción y de disciplina en todas las áreas de su vida y los vuelves monstruos cabrón porque si con la disciplina con la que trabajas en el gimnasio trabajas en las otras áreas de tu vida cabrón se vuelve muy fácil entonces ¿qué creo yo? que cada mentor ha encontrado estas llaves mágicas ¿no? que son saltos cuánticos en el desarrollo y el crecimiento de mucha gente yo tengo muchas de esas llaves mágicas en los que he dicho en el vuelve socios a los empleados por ejemplo me lo han dicho cabrón no mames ¿cómo me ayudas? en la medida en que la llave ayuda a más gente pues más gente te apoya claro pero aquí es en donde se vuelve interesante en la medida en que la llave no solamente ayuda a la gente sino también es buena para redes sociales es más fácil que explotes con ella entonces lo que tiene llados es que la llave lo que te dice el gym y todo esto al inicio era muy llamativo y ahora la combina muy bien con el tema del dinero o más bien de los carros y sus lujos para mostrar y para empujarte hacia allá yo creo que lo está haciendo bien ahora retéallados cuando yo estuve allá hablé con él porque yo le dije tienes que transicionar a convertirte en un captador de capital y es una discusión que tenemos a un go en él y yo estamos platicando de ese tema porque yo creo que eventualmente tiene que hacer esa transición esa es mi hipótesis y lo crees porque el modelo de negocio el modelo de monetización puedan no ser sostenibles en el largo plazo entiendo y aparte porque maduras yo soy de los viejos ya en este mundo y te vas a ir dando cuenta que o sea a mí un carro más hoy te lo juro que lo veo como un dolor de cabeza hace rato vino mi chofer a prender los carros porque se echan a perder los putos carros entonces empieza a madurar y empiezan a cambiar el set de priorities y otra vez este es de esos momentos en donde van a clipear y va a haber un chingo de hate porque que mamón este pendejo maduras te cambia el paladar como cuando al niño le ofreces vino tinto que te lo escupe y ahora te avientas una botella de vino tinto y un puro güey y es lo mejor no mames no 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 es otra vida entonces yo ya maduré un punto en donde estoy más preocupado por cuál es el legado que dejo hacia afuera digamos en contenido y el legado que dejo a mis hijos a nivel de libertad financiera porque mi meta no es llegar a 20 carros más mi meta es poder heredarle a mis hijos libertad financiera claro y este es otro tema enorme de discusión en donde la gente dice no pero es que vas a ser los huevones y quién sé qué tanto pues me vale madre pero imagínate que tú hubieras arrancado güey con buena educación lo digo antes porque o sea bien importante que te hayan educado bien y que tengas valores y tengas todo lo que doy por digamos por hecho y aparte no tienes que preocupar por tu gasto mensual por el resto de tu vida no pues es otro planeta en el cual vives exacto eso requiere que logres riqueza transgeneracional y eso yo creo que es el es el hito que te pones después de que entiendes que la juguetería y el monópolis no es el nivel de riqueza yo he hablado mucho de esto de los niveles de riqueza hablo de los lujitos la gente que cree que el celular es rico me compré un celular me compré esto no es luego está la juguetería me compré un carro me compré esto me compré un yate porque pueden ser juguetes de todo tipo de precios luego está el monópolis cuando empiezan a jugar más con propiedades y luego ya está el de riqueza transgeneracional que son portafolios que se mantienen solos y que dan para que vivan tú y tus siguientes generaciones del rendimiento que generan claro nada más y por ejemplo yo estoy completamente de acuerdo porque creo que por ejemplo digo en Yados por ejemplo o Tate que son como los que están haciendo esta revolución en el en el el mensaje duro de la disciplina y el mensaje de ve al gimnasio y eso va a cambiar todo en ti y ponte a hacer dinero y la atracción está en los coches los lujos las mujeres los yates las vacaciones etcétera pues eso caería como dentro del segundo nivel de riqueza que es la juguetería pero tienen como están en sus 30 también yo estoy en mis 30 ahora mismo también eso hoy me llama a mí me llama la atención totalmente ahorita estoy en la etapa de la juguetería también mi pregunta es o sea yo o más bien mi opinión es yo pienso que ese contenido es bueno porque a pesar de que no sea el último de los fines al menos te despiertas claro te hace nada más que a ver en la medida en quemaduras más rápido el dinero vale mucho más o sea un dólar guardado en tus 20 el otro día me tocó agarrar este cálculo en una conferencia me parece que lo escuché no me voy a acordar de la cifra exacta pero es algo así un dólar ahorrado en tus 20 digamos en la etapa de retiro vamos a hablar de 60 son como creo que el número eran 40 y tantos dólares wow en los 30 son la mitad 20 en los 40 9 y entonces empiezas así entonces entre más te tardas en madurar y salir de la juguetería ok menos riqueza transgeneracional vas a dejar exacto y sobre todo pensando en longevidad yo estoy pensando en otra cosa que no me había insisto yo estoy en los 40 y no me había puesto a madurar que güey cuando volteaba de niño a ver los 40 ya era como que ya estás viejo y ahorita te digo güey 40 yo sí yo sí me veo viviendo 80 años el jodido sin considerar todos los avances que vienen en temas de longevidad medicina todo esto o sea estás hablando de que podríamos fácilmente llegar a 100 años entonces te va a dar vas a querer operar al ritmo al que operas a los 20 o 30 cuando tengas 50 60 70 80 no lo sé pero la experiencia me dice que va cambiando tu set de paladares y vas queriendo otro tipo de cosas totalmente entonces al final ninguna receta es la correcta es tu propia receta la que define lo que tú quieres ¿sí? claro y tú tienes que escuchar de todos yo por ejemplo prefiero ser super brother de Yados que es un cabrón que al final es un comunicador brillante un tipazo o sea lo que digan lo que digan es un tipazo prefiero ser su amigo subirme a su Bugatti dar las vueltas en Miami que ahí estuvimos chingón y dejarle el pedo de los pinches 4 millones estacionados ahí a él y yo saber que ahorita estamos comprando tú viste estamos comprando 4 millones de dólares en tierra en Cancún y en Salinas Victoria que él me lo dijo en Tulum es que eso no me motiva me aburre pues chingón chingón hay quienes nos gusta sacar una fotito de un terreno y eso nos llena más de tranquilidad porque yo sé que yo duermo y esa madre está haciendo dinero y hay quienes quieren la adrenalina de treparse en el Bugatti y está chingón también claro escoge cuál es el recuerdo que tú quieres hacer y vive la versión de tu vida que tú quieres a fondo eso es lo que para mí significa felicidad éxito ve todas las versiones que hay de vidas hay 800 mil versiones de tu vida aquí adelante escenarios ya viviste muchas cosas en el pasado ya sabes quién eres y qué quieres agarra la versión que te toca y vívela a fondo cabrón no le dudes y ya y cuando te pregunten a mí me gusta esto a este cabrón no le gusta esto y tal y aprende de las otras versiones qué es lo que ellos están viendo claro lo que sí te puedo decir tanto de Grant de Yados y de Gary V es que son grandes comunicadores 100% grandes comunicadores y eso hay que aplaudirlo en esta era es un pedo ser un gran comunicador no sé si quieres que entramos a eso pero te digo el resumen muy sencillo si tú quieres viralizar algo tienes que hacer algo que sea de apelativo masivo ok sí eso quiere decir que el nivel intelectual de lo que se viraliza que es bajo más bajo entonces si a ti te ven haciendo contenido de nivel bajo que dicen esto es un pendejo sí exacto como mucha gente cree eso de mí claro porque yo viralice cosas 100 dólares un consejo millonario sí la gente cree que estoy pendejo sí porque eso es lo que se viraliza ahora tú dices no pues es que tienes que hacer contenido serio como el que yo hago de pizarrón sí ahorita recientemente estamos sacando una serie en YouTube muy buena de videos largos de modelos estratégicos chingones que seguro se lo disfrutas muchísimo más claro no lo ve nadie sí entonces nadie te ubica entonces el arte de ser un gran comunicador es poder tejer entre lo que la masa quiere y lo que hace sentido para tu marca en el posicionamiento a largo plazo por eso Gary V por eso Gary V hace muy buen trabajo hablando de de mindset y de marketing mindset te fijas como teja entre las dos cosas ya dos igual mindset y carros mindset y lana mindset y lana durante el avión lo mismo ese tejido para poder hacer un mensaje masivo y a la vez con temas que que hagan tal es bien complicado y por eso hay muy pocas marcas tú ponte a pensar que otras marcas ves en habla hispana de negocios de empresarios de millones de seguidores si no o sea no me viene otra la mente y hay muchas personas que están haciendo marca personal empresarios pero el empresario sale y habla cosas técnicas el otro día me presentaron al presidente no me acuerdo cual de estas cámaras y me dijo cuáles son tus redes sociales tenía 400 seguidores no 400 mil 400 y haciendo videos y contenido entonces tú dices ay cabrón iba a decir la gente no pero es que no son los seguidores si cabrón si eres un líder un líder tiene la capacidad de comunicar si estás de acuerdo si comunicas tienes que saber comunicar a escala si para mi no podrías tener a un presidente de una cámara el gran líder empresarial de México con 400 seguidores wey nadie lo escucha ajá su voz no es influyente tener la capacidad de crear contenido influyente que a la vez sea de sustancia al mismo tiempo llegue a escala requiere o muchísimo talento de comunicador o muchísimo dinero porque también si impusieron los presupuestos que tienen las campañas electorales ahorita wey putaría un chingo de eco wey si claro claro pero esa es otra historia y por ejemplo la cantidad de dinero que se queman haciendo esos mensajes virales wey olvídate en tu experiencia personal cuál ha sido el par de bendiciones de haberte expuesto y haber salido a crear tu marca personal y a comunicar y también cuál es el par de maldiciones que también o los precios que has tenido que pagar por haber salido a hacer tu marca personal híjole mira yo creo que la la maldición está cargada esa preguntita a ver la bendición es obvia la bendición es toda la gente que me salve en la calle antier estuve vengo llegando a Mérida y puse en mis redes oigan quien me invita al gimnasio me llegaron seis mensajes así muy específicos me fui al gimnasio y me saludaron veinte personas en el gimnasio y me enteré de qué negocios tenían hice dos contactos importantes o sea eso es una súper bendición cualquier espacio público puedo conocer a un chingo de gente y hago conexiones todos los días gracias a eso a que la gente ubica mi cara gran bendición segunda gran bendición ahorita que decías dos que la gente tiene la confianza para invertir conmigo porque sabe el tipo de empresario que soy lo que hago y como he estado ahí constante ahí estoy tu reputación exacto entonces ahí Carlos ahí está voy a invertir en el fondo de tierra con él porque ahí lo veo que por cierto perdóname que hago estos comerciales pero a la gente que quiera acercarse conmigo ahí traemos unas oportunidades bien interesantes nosotros invertimos en terrenos que duplicamos el valor de esos terrenos entonces vale la pena que se acerquen y platiquemos pero ese es otro de los beneficios que la gente se acerque y tiene confianza conmigo ahora las partes negativas una que me duele mucho siempre es mi equipo el otro día me tocó hace ya unos meses una hecha de mi equipo llorando porque había hecho un video editado un video y le habían dicho que el video pues ya sabes y ella lo tomó muy personal y al final no pudo con la chamba y se tuvo que ir yo ni leo los comentarios sí o sea sí 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 la verdad pero me da mucha tristeza que la gente que se dedica todo el día ahorita está Iván acá con nosotros que es un tipazo todo el día jalando en esto y luego para que llegues y te pongan 25 cosas de que estás pendejo y el video está mal y tiene una falta de ortografía es muy doloroso para ellos entonces eso es una maldición que mal que bien no lo sientes o sea es doloroso para ellos sí es como cuando te tocan a la familia como que tú la puedes aguantar dime a mí lo que quieras justo ese era el otro tema el otro tema es que es delicado para temas familiares y es incómodo sí es incómodo pero bueno es parte del juego yo estoy muy seguro de quién soy qué hago y entiendes que todas las cosas tienes cosas buenas cosas malas y hay que jugar con hay que aprender a jugar el juego yo por eso te respeto mucho la verdad porque pues lo que te decía al principio o sea tú hoy estás en la liga en la que tú quieras estar de hecho tú hoy ya pudieras despedirte de las redes sociales sin problema alguno empezar a hacer puros este negocios de tierra grandes y todo o cualquier otra honestamente tienes la capacidad de aprendizaje y los contactos para si hoy quieres reinventarte y empezar en algo de cero pues puedes estar puedes tomar un atajo que mencionabas ahora y puedes estar ahí muy fácilmente pero sigues haciendo esto y sabes que me gusta el sentido aleatorio de la gente que conozco o sea las redes me acercan a mucha gente como nos vemos conocidos si no hago contenido o sea 100% el contenido te acercó y entonces voy conociendo gente que con la que hago cosas o sea termino literal así esos negocios de los que dices tú podrías hacer ya los hago con la gente que se acerque gracias a mis redes entonces a mí me da mucho valor eso y ojo no es de que o sea no es de que les venda algo es a veces me proponen negocios a veces se viene a trabajar gente conmigo hay ahorita dos personas acá yo siempre digo que si alguien quiere arrancar un negocio y que me quiere socios tienen que venir a vivir acá tengo dos personas ahorita se vinieron a vivir a montar por mí imagínate eso o sea que cabrón y uno está casado con hijos o sea no fue y se vino de socios o sea no mames esas cosas están chingonas yo feliz yo feliz y nos estamos partiendo la madre y la idea es que salga pero pero esas cosas pasan gracias al poder del contenido claro tienes un podcast que se llama en donde está la oportunidad yo he visto ahí algunos episodios también y tal vez no tenga que ver mucho con lo que tú platicas pero te quiero contar una historia y pues que me des tu opinión del por qué pasa esto ¿me gusta el podcast primero? sí sí me gusta y me gustan los casos que expones ahí yo digo he visto varios casos ahí y está interesante porque siento que además eres un tipo que se pone a hacer su tarea te pones a investigar y los casos que expones ahí de repente hay como unas cosas que yo digo güey esto no tiene nada que ver con lo que yo me dedico pero puedo aplicar esta cosa que estoy aprendiendo acá y es gratis entonces o sea eso para mí para mí es valioso la gente no tiene idea de la cantidad de investigación que lleva cada episodio tengo dos analistas que me filtran cosas y luego es un putazo de horas en eso porque aparte si la cagas en algo también es un tema o sea no puedes dar como un dato falso o algo que no esté seguro de lo que estás diciendo y por eso requiere la investigación pero recorremos un chingo un chingo un chingo de material cada semana para poder llegar a los 45 minutos que nos aventamos de madreada porque me gusta a mí el tono también mucha gente se ha quejado del tono fíjate como es que el Ricardo lo ve como de madreada a mí me encanta el tono porque no me veo haciendo un podcast tipo aburridón sí así como de no sé algo muy serio muy formal no me lo imagino haciendo porque además lo disfruto entonces es mucha investigación muy seria y luego la verdad entregado en un formato claro entregado en un formato que lo aguantas una hora la verdad sí claro que también pienso que ese es como el tipo de formato que en el cual pues tú mencionabas ahorita cuando le bajas al intelecto es más consumible y más aceptado también también lo dice y quiere más sin duda claro por eso como ahorita ha tocado ver a unos chavitos que también la están reventando ahí unos unos son tres güeyes par de tres o algo así se llaman me salen en tiktok todo el tiempo y pues dicen puras puras mamás la verdad o sea nada que ver con desarrollo personal pero yo cuando veo eso o veo algo como de la cotorriza o así siempre estoy pensando en cómo el mensaje mi mensaje intelectual lo puedo empacar en este en esta envoltura de chiste de gracia de como picarle al otro ¿sabes? porque también hacen mucho eso y pues bueno ahí voy aprendiendo pero bueno la pregunta era más bien por el por el título el dónde está la oportunidad y te quiero contar lo que me pasó el lunes antier entonces yo estoy en una junta con mi equipo la mayor parte del día ya eran tipo 11 de la noche voy de regreso a mi casa entonces te platiqué que vivo por ahí por por Lázaro Cárdenas ¿no? cuando antes de llegar a donde vivo hay una hay una gasolinera y yo tenía que que echarle echarle gas al coche me estaciono y cuando me estaciono pues el coche que manejo es un coche muy es un deportivo muy muy bonito y muy llamativo y todo entonces me estaciono y el que despacha la gasolina me dice Jorge y yo volteo y era un chico que en 2017 se unió a mi a mi negocio de network marketing y lo hicimos como por un año juntos o un poco menos que eso él se salió eventualmente yo continué pero lo chistoso es que en 2017 yo me moví en camión no traía dinero en la cartera recuerdo que nuestras reuniones eran en en el área de comidas de plaza real no sé ya 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 ahí eran nuestras reuniones de negocios me entiendes ahí en 2017 no tenía dinero él no tenía dinero yo tampoco en ese momento pero yo recuerdo que cuando él estaba trabajando conmigo no hombre los chicos más motivados trabajadores vamos a vamos a hacernos ricos vamos a ganar mucho dinero y un líder al final del día o en mi industria yo creo que en todas tú tienes que ir vendiendo la visión y alimentas ese sueño entonces yo a todos mis chicos desde que yo llegaba en camión a las reuniones y no traía nada de dinero yo siempre hablaba acerca de lo que va a pasar en el futuro de la promesa que la industria que hacemos nos entrega eso con un poquito de contexto para contarte lo que pasó entonces llego en el coche me dice Jorge y yo ¿qué onda Amador? Amador se llama ¿qué onda Amador? ¿cómo estás? no manches qué gusto verte un chingo sin verlo me acuerdo de su hermano su hermano se llama Gali y le digo ¿tu hermano cómo está? ah bien ahí este no me comuniqué me dijo trabajando en quien sabe qué chingado este y luego del Amador pues nada más estaba viendo mi carro y así porque él me conoce en 2017 cuando yo llegaba en camión y sin dinero y se pone a ver el carro y así está no manches está bien padre qué chido y luego estábamos pues te digo ahí en San Pedro me dice ¿vives por aquí? y le dije sí mira ahí esa torre que se ve ahí de que ahí está mi mi apartamento no no manches qué chingón te fue muy bien nada y yo estaba o sea mientras él estaba haciendo como la chamba yo estaba esperando a ver cuando el güey me pregunta oye güey pues puedo volver a tu equipo ¿no? como puedo volver a trabajar contigo yo en mi mente eso es lo que seguía pues pone la gasolina y todo me dio gusto verlo o sea me dio gusto como volver a conectar con él y todo todos sus amigos que estaban ahí también despachando se estaban quedando viendo a la escena y yo no sé verdad yo no leo la mente pero yo me imagino que estaban preguntando güey cómo este vato que despacha gasolina se está saludando con un vato que tiene un carrazo como que no estaban entendiendo qué chingado estaba pasando ahí y no me la tira y no me la tira no me hace la pregunta no me hace la pregunta y yo con esa responsabilidad pues te veo me acuerdo de ti cuando me decías que le ibas a pegar y que te ibas a hacer rico y ahorita estoy con todo el respeto para quien se dedique a eso o quien se dedique a alguna actividad similar te veo despachando gasolina y le dije güey pues ya estuvieras ya estuviera en tu y Gali volviendo a trabajar conmigo y sabes que me respondió me respondió no pues está de pensarse y yo dije güey hasta le dije cómo que de pensarse güey o sea qué chingados tienes que pensar güey sabes o sea y mi pregunta es la siguiente o sea si está bien cabrón porque en 2017 cuando llego en camión cuando ves que no traigo dinero en la cartera cuando no te podía invitar una tostada de la Siberia de ahí del área de comidas cuando literalmente no traí o sea cuando no era nada de lo que soy hoy ahí confiabas y compraste la visión y le estabas echando ganas y todo y luego me ves en la posición donde ya me funcionó y donde ya estamos en el convencional éxito y ahora está de pensarse ahora quién sabe o sea si me entiendes entonces ¿por qué la gente tiene la oportunidad de enfrente pero no logra ver la oportunidad? a ver y y déjame decirte un poco cómo lo veo yo en este punto cuando estás muy chavo en esa época de placer real y tú decías ¿cuántos años tenías? ¿veintitantos? ¿veinte bajos? veinticuatro veinticuatro vamos a pensar en esos años no hay responsabilidad y la verdad el brinco a ser emprendedor o ser empleo casi es lo mismo o sea te juro que yo lo veo ahí y digo güey la decisión es casi idéntica digo sí acá te van a pagar un suelo fijo lo que tú quieras pero lo veo muy fácil luego empieza a avanzar la vida y las responsabilidades se empiezan a hacer más grandes y ese brinco que lo veías de un metro se va haciendo de dos de tres ya lo ves como un brinco de cinco metros yo creo que él con la vida que tiene hoy con la edad que tiene hoy con la responsabilidad que tiene hoy lo ve y ve como un salto de seis metros ya volteas ves el precipicio y dices seis metros apenas los los olímpicos apenas un atleta de alto rendimiento puede hacer ese brinco yo no ya entonces ya se ve en el precipicio y dice me voy a ir y me voy a matar o sea mejor me quedo de este lado ¿no? y ese es el problema o sea por eso es que tenemos que ser tan duros con la gente joven para decirle güey cuando estás ahí ahí es el momento cabrón ahí es donde puedes arriesgar todo ahí es donde puedes echar toda la carne asador güey no hay pedo no pasa nada al final tus papás te van a dar de comer güey sí claro al final tienes que dormir ahora nosotros cuidamos a nuestros papás o sea ya ya no es ya no es lo mismo ponemos ya a los 40 ¿no? entonces esos momentos de los 20 si tú tienes 20 y estás viendo este video güey todavía tienes la oportunidad para dar ese brinco y emprender güey y ese momento esa ventana de tiempo acuérdate que es limitada y que el grado de dificultad para emprender conforme avance en el tiempo se va haciendo más lejano entonces tómenlo en cuenta si tienen 20 años y estás pensando qué hacer con tu video mucha gente comete el error de decir trabajo unos años para aprender ¿sí? y luego emprendo si has escuchado lo único que está pasando es que en esos años se está haciendo el brinco más complicado se están metiendo en más compromisos y el aprendizaje que van a tener la compañía no necesariamente refleja lo que necesitas en una empresa que va arrancando porque una empresa que va arrancando necesita un generalista y una empresa grande necesita un especialista yo necesito navajas suizas a ti te van a hacer un cuchillo de queso esa es básicamente la analogía que utilizo para explicar esto la gente que va a ser más exitosa en la vida son chavos que son navajas suizas saben de muchas cosas y se avientan y aceptan esos riesgos los cuchillos de queso especialistas van a vivir en su vida corporativa toda su vida ahí van a estar entonces pregúntate que eres si eres navaja suiza o eres cuchillo de queso te voy a regalar un set de cuchillos de queso para que nunca se me olvide para que los vayas regalando tú eres este no manches tengo otra pregunta esto ya es una pregunta personal y que creo que en mi negocio tú me puedes ayudar bastante recientemente hace unos bueno como unos 10 meses atrás más o menos yo tenía un equipo de trabajo un equipo de trabajo personas arriba de mí personas abajo de mí personas a mis lados también y éramos una organización bueno en julio pasa esto de que algunas personas toman la decisión de irse como a formar su propia compañía entonces se parte todo el equipo y haz de cuenta que se empieza a partir todo la verdad es que a mí me fue súper bien porque claro dejaron más cancha sí dejaron más cancha se fue como mucho como pseudo liderazgo así lo veo yo ahora ahora están personas con cuyos valores están definitivamente más alineados que eso a futuro permite construir mejor pero además de eso sí me sí me retuve como al 80 85% de mi organización entonces como no sufre una gran afectación la pregunta que te quiero hacer es la estrategia de este nuevo equipo es la estrategia del precio más bajo y la estrategia de ir a atacar tu cartera de clientes o sea es como que la única jugada que están haciendo ahora entonces es como que como que nos conocimos en el pasado y estuvimos en muchos eventos retiros juntas en el pasado entonces como que traes la base de datos de todos los que los que se quedaron como en el equipo y entonces la estrategia es como llegar a pitchar a todos y es como de que oye ven acá no como porque tengo esta visión y no porque esta compañía va a lograr esto sino porque aquí está más fácil y vas a batallar menos y mi precio está más abajo y vente para acá y sea y en el lapso de unos 10 meses las personas algunas personas de mi equipo han tomado esa decisión de ah bueno déjame me voy y migro y honestamente son las personas que ya no estaban produciendo tanto que justamente este mensaje de acá es más fácil eso es lo que quieren escuchar y eso se termina yendo también hay personas que en mi equipo les han expuesto oye vente y te pago esto no sabes entonces mi pregunta es la siguiente como cuál es la estrategia para competir con alguien que está todos los días bombardeando tu cartera de clientes y vendedores y socios cuando su estrategia es esa la de acá está más fácil y tengo el precio más abajo mira yo creo que o sea en cada estrategia de recursos humanos de las compañías las compañías tienen que tener dos estrategias una estrategia de cómo atraes talento y una cómo retienes talento ok y eso yo lo divido cuando estás hablando de una compañía tradicional entre técnicos y líderes o sea en total son cuatro estrategias las que tienes que hacer a nivel de talento tú lo que me estás preguntando es oye cómo le hago para retener líderes sí esa es la pregunta concreta sí y la respuesta es que los líderes se quedan por dos cosas por la visión tuya yo en tu caso creo que es la visión tuya y la escalera la escalera es qué es lo que sigue para ellos y no solamente me refiero a qué es lo que sigue a nivel de de compensación o sea de que no es que si metes a más vas a ganar tanto y no sí qué sigue en la vida de ellos o sea el líder tiene la responsabilidad de trazar los escalones que siguen tu responsabilidad va a ser esta tu siguiente rol es este tu siguiente rol es este yo le dije aquí a mi director general tu siguiente escalón es dejar a nuestro director de operaciones dejar al director general y tú hacer el brinco acá o sea yo ya tracé su escalera entonces creo que cuando la gente ve la escalera que tienes para ellos enfrente cuando voltean a ver otra cosa dicen me voy con el corto plazo o mejor me quedo en el largo plazo de la escalera que tengo aquí enfrente y naturalmente quienes tienen la ambición tienen esa fuerza competitiva nunca van a cambiar algo de corto plazo por esto ok me encanta la dinámica de Tony Xie que te ofrece dinero por renunciar no sabías esto no 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 Tony Xie que en paz descansa y me trae una empresa que se llama Zapos después de que te pasas por todo el proceso de capacitación y en cierto tiempo te ofrecen lana para que renuncies así directo wow no me acuerdo cuánto era el cheque habrá que ponerlo ahí abajo cuando hagamos el video pero dice Tony que es la manera más barata de separar a la gente que realmente quiere estar en la compañía de los que vienen a robarnos tiempo si te agarran oye le preguntan oye pero si te agarran el cheque como no es te va a salir muy caro dice al revés me va a salir barato filtrar y realmente saber con quién estamos con quién podemos valernos es el trabajo líder entonces también si se van pues que se vayan los que no necesitamos de todos para que te dejes pensando eso un poquito no esto me sirvió bastante justo pues no sé si ya para cerrar tienes alguna pregunta con qué cerramos ya nada más finalizar con lo siguiente mira platicamos hace rato acerca de la industria en la cual yo me dedico que es la industria del network marketing la gran mayoría de la gente que está escuchando en este momento seguro está relacionada con la industria del network marketing entonces ¿cuál sería cuál sería tu mejor consejo para que la persona se dé cuenta de lo que tiene en las manos al momento de estarlo ofreciendo al prospecto y tenga esa postura y que no se vea como como te estoy pidiendo un favor al que tú analices mi oportunidad sino te estoy yo dando la oportunidad a ti con esto que te estoy poniendo enfrente si hay que estar hay que estar convencidos del valor esa parte eso es lo que hace un gran vendedor si este reloj es un hublot no sé debe valer 100 mil pesos 150 mil no me acuerdo cuánto debe costar pero 150 mil pesos vamos a poner 7 mil dólares si yo ahorita agarro y te digo te lo doy en mil dólares ¿qué me dirías? pues que sí y si yo agarro a cualquier persona aquí a cualquier persona es más ni siquiera que trabajen aquí de la calle le digo oye esta cosa vale 7 mil véndelo en mil todo mundo sale como el mejor vendedor claro porque confían en que están regalando valor estás de acuerdo estás dejando dinero sobre la mesa el que más gana es la otra parte el vendedor de cualquier cosa está convencido que esto mismo que estoy haciendo lo está haciendo con su producto está dando un Rolex lo que tú quieras lo está dando una ganga la gente que no entiende eso va a batallar muchísimo para vender porque siempre está sufriendo de que no está aportando el valor que está cobrando la gente que es vendedora extraordinaria está tan seguro del valor que está dando que dice esto es una ganga hace rato te dije estos terrenos que estamos comprando son oportunidades duplican el valor no sé ni cómo decirte si no le entras cabrón una parte diversificación de tu portafolio no entiendo es una persona brillante de todo lo que estoy diciendo o sea así de seguro estás y la mejor analogía el mejor ejercicio que puedes hacer con tu equipo agarra ve y ve y compra cualquier cosa de mil pesos y sácalos a que la vendan a 500 y nos van a tirar una cantidad de hate por esto cabrón pero es un gran video porque le da confianza al vendedor de entender que si tú entiendes que estás dando más valor del que estás cobrando la venta se facilita muy cabrón wow gran ejercicio gran ejercicio pues muchísimas gracias Carlos ha sido un placer no no al contrario estar acá sentado espero espero repetir alguna segunda parte en el futuro estaría chingón estaría chingón y si tienen dudas o quieren platicar conmigo por alguna razón arro mastermundozoficial en instagram más fácil me pueden mandar un mensajito ahí con mucho gusto seguimos la conversación por allá van a seguir al master tiene millones y millones de contenido gratuito que te puede ayudar a llegar al siguiente nivel y bueno es un gran mentor para todos nosotros así que familia 3% nos vemos en la próxima chau 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 ¡Gracias!